Bienvenidos al primer episodio de The Towers Vale, este modo de juego es uno que han puesto en Skyward hace un tiempo Lo primero que me cojo es zombie, venga zombie Este modo de juego trata de que te coges un kit y las cosas te las van Aquí es para elegir los kits, se te van regenerando solas Y entonces, ahí vemos, somos dos equipos, el morado y el naranja Y esto trata de que tenemos que llegar, el primero que llegue en esta partida son 3000 puntos Normalmente cuando son 4 son 25.000, ahora como somos dos equipos 3000 puntos El primero que llegue a 3000 puntos es el que gana Y después, aquí también tenemos en estas cosas, tenemos que capturar sus banderas Esta no, esta no tiene, empezamos mal Esta por ejemplo no tiene, esta si, esta ya es nuestra, es morada Y bueno, creo que como no hay nada más que explicar No, que me matan, que me matan Oye, no me gusta el kit este que he escogido así un poco random Tu, 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 me mató Uf, que nos capturan esa bandera No me gusta este kit, es horroroso Iron Golem, esto ya mola más, aunque tengo lentitud Pero, pero creo que... Ay, no sé, no sé, vamos a probar un poco con este Te voy a tirar, te voy a tirar, te tiro, te tiro, te tiro, te tiro No, no me, no la tiro Si ves esto sirve Venga, vamos Seguimos, ¿quién está ganando? Ganamos nosotros El purple, no, ganan los naranjas Increíble ¿Cómo ha sido esto? Chaval También debemos sumar, vamos sumando puntos cada vez Gracias a los cosos Gracias a las banderas Tengo que Tengo que hacérmelo así, el puente Y me voy a cambiar otra vez el kit al segundo Que me... Que me queda por probar El speed Uy, tengo velocidad A ver qué tal con este Me da a mí de que no va a estar muy bien, pero bueno Vamos a probar Judir Velocidator Velocidator Me llamaban el Velocid... Predator Velocipredator Velocipredator ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, aquí Oye Ahí, venga Nos lo cargamos Por aquí Vienen naranjitas Naranjitas A por vosotros voy Uy, cuidadite 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 Esto está como a nosotros Vaya Nada, me mataron Y vamos a probar todos los kits El... No, como falta No, pues ya los he probado todos, ¿no? No, sí Creo que este al final Vamos a acabar siendo Va a acabar siendo este El de golem Mola, pero No es suficiente bueno Pero con este Como solo tenemos una pechera Pues bueno De cuero Tampoco es que sea Muy bien Pero va ¿Quién Nos han ganado? Bueno, no me extraño Que nos hayan ganado ¿Eh? Hasta aquí el video Espero que os haya gustado Si os ha gustado Darme gusta, comentar, compartir Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!